¿Qué pasó, gente? ¿De qué vamos a hablar? ¿No es el baile de la silla? No, 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 no. Oye, ¿ustedes saben que estaban informando que abrieron un nuevo juzgado de pensión alimenticia de ejecución? Pero básicamente ese juzgado está en el interior de la República, donde van a intentar ensayar, presentarlos acá o estructurarlos acá en Panamá. Sin embargo, no es que ahora es que se están ejecutando los temas de pensión alimenticia dejados de pagar. No, la norma establece un secuestro especial. Y mientras se crean estos juzgados acá en Panamá, eso lo ha estado viendo la jurisdicción civil. Así que no crea que es que hasta ahora van a empezar a liquidar todas aquellas morosidades o pensiones que se han dejado de cumplir por aquel que está obligado a pagar. Lice, no estoy entendiendo nada. Espérate, ¿cómo que no entendiste nada? Ah, ya sé. Cambia el léxico, Lice. Vamos a lo panameño. O sea que si ese hombre que usted buscó equivocadamente es un irresponsable y usted tiene que corretearlo porque recuerda que usted fue la que... Ok, ahí, ese que deja de pagar con la morosidad, con lo que le debe el saldo, o sea, la cuenta por cobrar, usted lo va a poder meter en un juzgado de esos que se llaman civil y usted va a secuestrar, tomarse el salario, los bienes, el carro, la cosita. Ahora sí me entendió. Lenguaje panameño. Póngase a tono, infórmese porque saber es poder, ¿de acuerdo? Donde usted tenga la pensión. Ahí hay juzgados civiles donde usted puede ejecutar el secuestro de cualquier bien o salario en virtud del pago o morosidad de aquel que está obligado a dar ese monto. Así que ya sabe, deje su comentario aquí. ¿Qué le parece? ¿Lo sorprendía? ¡Ah!